Hoy llegué al canal con una sonrisa, alegre, contento. Qué bien, Dante, ¿se te nota? La felicidad me brota por los poros. ¡Ay, qué lindo! Mirá, 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 no me crees, mirá, mirá. ¿Me vas a mostrar cómo te brotan? No, mirá los poros. Me brota, me brota. ¿Están brotados? Son mis poros, mirá qué felicidad. Qué lindo. Mirá qué felicidad, qué lindo, ¿no? Eres el resplandor de una mujer embarazada. Sí, y eso que no estoy embarazado, ¿eh? Bueno, ¿de felicidad? ¿Eh? ¿De felicidad? Sí, de felicidad. Estás preñado de felicidad. Sí. Bueno, bueno, Camilo, ¿qué pasa? Hoy tiene que tener que hablar, que de venir acá me voy allá. ¿Te molesta que haga un show? Bueno, es increíble la alegría que tengo y ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué? Ahora. ¿Por qué está contento? ¿Cuál es el motivo de mi ánimo tan exultante? ¿Cuál es? Ustedes querrán saber cuál es el motivo de mi ánimo. Claro. ¿Te das cuenta? Tengo que dirigir todo de acá. Estoy un poco... No te... Mirá, mirá. Todo tengo que hacer. Tengo que dirigir la música, todo tengo que hacer todo. ¡Basta! Es Dante, Ney Show. Y encima me quieren embarazar. Bueno, gané la lotería. No, el juego no es lo mío. ¿Recibí una buena noticia? No, no. Tuve un día normal. Ok. Un día de felicidad. ¿Pasé una noche de pasión desenfrenada? ¡Oh, de pronto! No, estoy casado hace años. Ya no sabes lo que es eso. La razón por la cual vine al canal tan contento es porque amo mi lugar de trabajo. Muy bien. Me gusta encontrarme con mis compañeros, bromear con la banda, dialogar con la producción, saludar al personal, recibir el afecto del público. ¡Muy bien! ¡Fastidiar al mago! Y también está Camilo, pero no se puede hacer todo en la vida, ¿no? Bueno, en este show, que es un placer trabajar porque todos nos llevamos muy bien, somos como una gran familia, pero no toda la gente tiene la misma suerte. Muchas personas la pasan mal en sus empleos. Sí. Y no porque no amen lo que hacen, sino porque casi en todos los ámbitos laborales hay al menos una manzana podrida, una oveja negra. Una persona que daña el redil. Sí, exactamente. Exactamente, los televidentes deben estar asimilando en sus casas, sí, es verdad, no asimilando, asintiendo. ¿Asintiendo? Sí, y asimilando también. También, claro. Estoy asimilando esto. Que hay una oveja negra por ahí. Hay una oveja negra, siempre hay una oveja negra y no tiene que ver con el color de piel, tiene que ver con la actitud de la vida. Sí. Esos tipos que se hacen odiar por todo el mundo. ¡Sí! Son tipos que tienen almas de villanos. ¡Oh! ¡Sí! Le gusta molestar al prójimo. ¡Sí! Son más destructivos que Trump constipado. Mirá lo que te quiero decir. Su misión en este planeta es poner palos en las ruedas, complicarlo sencillo, convertir tu lugar de trabajo en una tortura diaria. Hay que detectarlos a tiempo y huir, ¿eh? Para eso deben estar muy atentos, porque el compañero de trabajo odioso es como un cocodrilo en una piscina. ¡Upa! ¿Cómo así? Cuando descubren que la presencia de él ya es tarde. Ya está metido ahí. Ya está metido ahí. Una de las características de estos nefastos personajes es que son negativos. No ven el vaso nunca lleno, siempre lo ven medio vacío. Es cierto. Ven el vaso roto y con el líquido derramado. Te quejan todo el tiempo, nada les cae bien. Tienen una historia deprimente siempre, perdonarte el día. Los saludan y te tiran un tsunami de energía. Y mantienen cara de amargar. Camión atmosférico, mirá lo que te voy a decir. Hace un... Y te va así, uno queda tapado. ¿Cómo andas, este, Mariolán? Y te responde con cara de asentadera. Bien, o te cuento. No me salió el truco ante dos mil personas por un detallito. Por un detallito, por un detallito, no me salió el conejo. Y si te olvidás el conejo, papi, ¿cómo te va a salir el conejo, amor? Bueno. Y claro, y si le preguntas es peor, porque te cuenta la historia. Te quieren contar un drama que te hace llorar más que el final de Cinema Paradiso. Es así. Terrible. Con estos tipos odiosos, es imposible trabajar en equipo. Porque ante cualquier tarea nueva que sugiere el jefe, ellos me dirían en la cabeza y dicen, no, no va a funcionar. No va a funcionar. Siempre negativos. Las cosas nunca funcionan porque para ellos siempre están ahí en el medio y ellos son los que te complican. Ni el muro de Trump obstruye tanto. Ellos son los que obstruyen todo. Ellos son el obstáculo. Otra mala costumbre que tienen los compañeros de trabajo odiosos es llegar tarde. Y no cada tanto. Llegan tarde siempre. A la cena de fin de año. A las reuniones. Como si tuvieran un reloj propio. Y te estoy mirando a ti, Manny. ¡Oh, oh! Compañerito odioso. Vení, Osito. Vení, vení. Vení que hace tiempo que no aparezca. ¿Eh? Hoy llegó tarde. Hoy llegó tarde. Vamos a tapar la marca porque no pagaron nada. George Lucas no pagó nada. Escuchame. ¿Por qué llegaste tarde? Hoy llegaste tarde. No pudimos empezar. Es un desastre. ¿Tiene que ver con que sos un compañero odioso? No, se descompuso mi carro. La vieja excusa de los compañeros odiosos. Y si ahora le decís, ¿cómo se descompuso el carro? Ah, te cuento. Y ahí te tira el contenedor atmosférico que uno no quiere escuchar. ¿Por qué se te descompuso el carro y todos tenemos carros y ninguno se nos descompuso? Lo que pasa es que venía en el frío y muy duro. Venías en el frío y muy duro. ¿Quién venía duro? El carro. El carro. Bien. Entonces, se me atravesó un... ¿Qué sé yo? Nada sabes, viste. El carro. Se me atravesó un paquete. Se me atravesó un paquete. Que no sé qué era. Sí, pero ¿qué vino? ¿Un paquete con ruedas? ¿Cómo vino un paquete? No, un paquete así, grande. ¿Un paquete de FedEx se te atravesó? Algo por el estilo. Yo creo que un yardero lo tiró. Sí, un yardero lo tiró. Sí, exactamente. Venía duro y un yardero le atravesó un paquete. Entonces... ¡Qué historia! Fíjate vos en las palabras que metió, no le creí nada. ¿Y? Entonces, con lo duro que iba, choqué. Con lo duro que iba, chocaste. Exacto. Y salió volando mi transmisión. Sí. Entonces, tuve que bajarme, recoger... Salió volando. ¡Ay! Y se va a volver. Decime si no es un amor. Vení, vení. Es un amor, vení. Es un amor, es un amor. Decime... ¡Mira! Vos fíjate... Vos fíjate lo que es un tipo creativo. Cambió el clima, Dante. Un tipo creativo para mentir. Vos fíjate. Yo diría, no, qué sé yo, mucho tránsito, ¿viste? ¿Cómo mucho tránsito? ¿Cuál agarraste? Y ahí te atrapan. Claro. Pero fíjate, se me atravesó un paquete. Venía duro. Si te hice un auto, podés decir, ¿cómo era la matrícula? ¿Cómo era el tipo? Ya lo metí en lío. Un paquete. Un paquete. Un paquete que voló, ¿viste? El avión de Fedez donde iba Tom Hans se cayó. Se le cayó un paquete. Después, ¿qué dijo? Que venía duro. Sí, venía duro. Y se le voló la transmisión. Imagínate. Y se bajó a recogerla. Te pegué fuerte, te pegué fuerte. Sí, es lo mínimo. Te pegué fuerte, Mani. Es lo mínimo que puede hacer. Es que venía duro. Venía duro. Nunca piden disculpa. Jamás cuentan la verdad. Que se quedaban dormidos. Que estaban haciendo boberías. Inventan excusas terribles. Inventan la excusa que se perdieron la transmisión. Dios mío. Tienen más catástrofes en la vida que las profecías de Nostradamus. Upa. Pero después de un tiempo notan que sus compañeros ya no lo soportan. Su jefe está a punto de despedirlos. ¿Y qué hacen entonces? ¿Llegan temblanos? ¿Cambian de actitud? ¿Llegan puntuales? ¡No! Comienzan a faltar. Llaman al jefe y le dicen que están enfermos. Jamás padecen un refrío, un dolor de garganta. Cuando un compañero de trabajo odioso se reporta enfermo, tiene malaria, ébola, botulismo, síndrome de nilamén. ¿Nilamén? ¿Nilamén? ¿Qué es eso? Ni la menor idea. Intoxicación de comida. Ya se lo va a aprender, Manny, ¿eh? Ya Manny se lo va a aprender. ¿Qué tiene? Nilamén. Yo tenía un amigo que se hacía odiar en su trabajo porque llegaba siempre tarde y para curarse acudió a un grupo de gente como él y preguntó, ¿acá es la reunión de impuntuales? Sí. No, fue ayer. Dice, uy, qué lástima. No importa, vinieron todos hoy. Pase. Señoras y señores, bienvenidos al show del Día de la Fecha. ¡Adelante!